No es lo mismo en otoño, en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, con prenderle el adiós a las colpas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía y una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron, apopiándonos la piel de colores. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. A esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. A esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la bosque, por pura de los cerros. El paisaje reclama por afuera, nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelve con riones, a morirse de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado, para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice a ese mar celestor, que siempre recuerdo lo inicia el adiós. Para quien ha vivido en Mendoza, otoño son cosas, que inventa el amor. Para quien ha vivido en Mendoza, otoño son cosas, que inventa el amor. ¡Gracias!